...de la grada y el debería ser capaz de posicionarse y además compensar los movimientos transversales y verticales que se producen ahora. De cada uno de estos sistemas se hizo un demostrador a escala para validar los resultados obtenidos mediante cálculos de conceptos numéricos. En este caso, nosotros hicimos unos ensayos de evaluación fiderodinámica, un demostrador a escala de 1,45 o de 4 metros de hora, más de un metro y medio de manda. En este caso, se hicieron ensayos de extinción, de comportamiento naval para caracterización de ese posicionamiento dinámico, con diferentes alturas de hora, periodos o arregulares en incidencia de hora de 0,45 y 90 grados. Y el resultado de las ruedas... Bueno, como se puede ver ahí, ahora hace dos momentos, aunque el periodo habría que fijar del factor corrector de escala, los movimientos de la plataforma, en este caso sería quien está actuando ahí, el sistema masivo o las formas de la ropa. Aquí un poco, hemos preparado una secuencia de imágenes de operación, con el sumamiento de la barcaza, inmersión de la bomba, en la zona de la barca, en el caer, volvemos al canal de operación, ponemos el primer tramo de susto, el segundo, la Uc, las palas, y ya procederemos a instalar el punto de operación. También preparamos un caso de estudio, en este caso, con el parque eólico de Consigroye, que es que interventaría en la pomaxi, siempre localizada en el parque eólico, con dos barcazas, dos manos, y un puller, para tratar a rodar una arena romaxi y trayendo la carga de la bomba. En este caso, la lista de posibilidades, el aporte junto a 20 kilómetros de costa y 164 turbinas de 7 megavatios. Podemos tener un estudio comparativo entre los métodos convencionales, un IACAP de datos más grandes, que puede transportar 6 turbinas de 7 megavatios. Podemos ver que la reducción del tiempo es considerable un 5%. Si tenemos en mente los costes de un buque de estas características, se reducen una fija bastante grande. Y ya por último, este tipo de plataforma no solo se puede utilizar para la instalación, sino también para el desmantelamiento, el transporte, el transporte desde el puerto de turbinas de una sola pieza, instalación de turbinas poderosas, y de cualquier otro lado de la construcción. Por mi parte, pues, todo lo que tenemos en la pieza. Gracias. 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 Bueno, para terminar este panel, tenemos ahora a Eva Cofán, que nos va a hablar sobre el desmantelamiento sostenible en un parque europeo. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Hola a todos, mi nombre es Eva Tofman y tengo la presentación de DNVGL. Muchas gracias por habernos invitado a esta jornada. Mi presentación de hoy será el resultado de un estudio realizado por la Universidad de Strasbourg en Glasgow. Primero que nada, la estructura de la presentación es hablar un poco de qué hacemos en DNVGL, qué es el remodelamiento, el proceso en sí, un pequeño modelo para estimar costes y tiempo, y las conclusiones de costura. DNVGL es una sociedad de clasificación, aseguramiento técnico y asesoramiento, que está presente a nivel mundial y que tiene más de 150 años de experiencia. El 70% del negocio está enfocado a la energía y actualmente somos uno de los líderes de energía renovable. Un dato para confirmar esto es que el 90% de los parques geólicos marinos han sido certificados con DNVGL. En 2017 realizamos un estudio para predecir el escenario energético más realista del 2050 y se estima que la demanda se volverá plana, la electrificación se duplicará y el 80% de la energía vendrá de energías renovables, siendo el 12% de energías marinas. ¿Qué va a significar esto? Porque nos estamos centrando en instalar y no estamos teniendo en cuenta el desmantelamiento. ¿Qué va a pasar después de la vida útil de un parque eólico? Se estima que su diseño es de entre 20 y 25 años. El primer parque eólico marino desmantelado fue el I3 Stenglut, que solamente duró 14 años. Y, sin embargo, el tercero fue el primer instalado en el 1890 en Dinamarca. Actualmente, otros cuatro se esperan que sea desmantelado, de los cuales hay que destacar Blythe en Reino Unido, que empezó su operación en 2013 por fallo y que todavía no se ha podido desmantelar porque no había planificación de su desmantelamiento. En el 2020 se van a desmantelar otros sismos, se estima, y en el 2030 otros 30 más. ¿Pero qué es el desmantelamiento? El desmantelamiento es la última fase de cualquier proyecto y debe asegurar que su emplazamiento se va a mantener tal y como estaba antes de instalar el proyecto. Todo esto bajo el riesgo del promotor. Tú tienes que asegurar que todo lo que vayas a poner lo tienes que quitar, y si no, vas a pagar por él. ¿Cuál es el problema? Que no hay regulaciones aplicables. Entonces, el primer proyecto desmantelado lo hizo bajo criterio propio. La buena noticia es que ellos son bastante concienciados con el medio ambiente. El proceso en sí se puede dividir en tres fases, que sería la primera de planificación que debería hacerse con anterioridad, en la que por tiene presente la repotenciación, cualquier administración del país en cuanto a medio ambiente, y sobre todo tener dinero para poder costear tus operaciones. El segundo proceso son las operaciones en sí, en las que vas a quitar todo lo que hayas colocado. Los rayos generadores, las cimentaciones, las superestaciones, los cables, o cualquier estructural que hayas puesto en tierra. Las cimentaciones, la superestación y el mástil, lo vas a levantar y te lo vas a llevar a pie. Pero las cimentaciones las tienes que cortar hasta dos metros debajo del suelo amarillo y después te lo llevas. Sin embargo, los cables, para intentar evitar impactos medioambientales, lo que vas a hacer es dejarlos enterrados. Si están enterrados bajo un metro, pues todo está bien. Si no, tendrás que enterrarnos tú mismo. Normalmente por eso se entierran en distancias de cerca. Aquí vemos ejemplos de cimentaciones que dependiendo del tipo de cimentación, pues tendrás su proceso específico. El morroquilote o la chaca. Y por último, hay que saber qué vas a hacer con todo lo que estás quitando. Cuál será su destino, aparte de monitorizar que tu embajamiento se va a quedar bien después de haber quitado todo. Esto sería un ejemplo de proceso en el que viene el palco, levantaría la tupina por arriba, en trocitos, ya veremos, y después la cimentación. Se la montaría a sí mismo, o a otro barco, o a otro barcazo, que ya la hayamos también a continuación, y se la llevaría a tierra para su procesación. Aquí vemos un ejemplo de diferentes metodologías para retirar la, para descontar las tupinas, y vemos que hay ocho métodos diferentes. Estos dependerán del tipo de barco que utilicen, porque como vimos anteriormente en otras presentaciones, pues tienen capacidades diferentes, dependerá del suelo marino que tengan, porque no todos se pueden acusar en esos suelos. La disponibilidad de esos barcos, porque ahora mismo están muy demandados. Entonces hay que planificar todo con tiempo, es muy importante. Y, dependiendo de tu metodología también, pues tendrás de tres a seis levantamientos de grúa. Cuanto menos levantamiento tengas offshore, mejor. Cuanta más completa tengas tu estructura, mejor, porque estamos en un ambiente hostil. Y eso implicaría. Y en el futuro, pues se estima que se podrá llevar la turquina tal cual, a tierra. Dijimos antes que cuanto más completa, mejor. O incluso dejarla caer a una barcaza y llevarla tal cual. ¿Cuál es el problema otra vez? Que las turquinas siguen evolucionando. Cuanto más grandes, pues vemos mayores dimensiones. Pasamos de 450 kW a 9 kW que se están instalando actualmente. Entonces, pues los retos van a seguir existiendo. Cuanto más grandes tus turquinas, también van a implicar más grandes cimentaciones. Y esos son ya pesos, pues, importantes. Intentamos modelar unas estimaciones de costes y tiempo para saber lo que existe actualmente en el mercado. Y para nuestra sorpresa, pues vimos que de 50 planes de decommissioning que leímos, que estudiamos, solamente 8 daban valores. También estudiamos los diferentes tipos de barcos y hicimos una reducción a 3 opciones, 3 alternativas. La primera son los Winter Rain Installation Bessels, que son barcos que se han empezado a fabricar para el uso solamente de este sector. Porque los de oil and gas también están demandados. Entonces, se han adaptado para poder optimizar este tipo de procesos de instalación y de desmantelamiento. Entonces, se usa o uno que se alimenta a sí mismo y se va a tierra, o trabajar dos en paralelo para reducir así los tiempos. También pusimos una chaca con dos barcasas que va alimentando a la barcaza mientras una va, la otra vuelve. Y así poder optimizar con ellos los tiempos. Las chacas son más baratas que los Winter Rain Installation Bessels. Y lo que estudiamos sobre los costes y el tiempo. Aquí, de los programas de desmantelamiento, vemos que hay una gran variedad de tiempos. Cada proyecto es único y tiene sus características específicas. Y entonces, es muy difícil poder comparar. Pero vemos que, por ejemplo, Linky Sheldon Show dedica mucho tiempo a la planificación, que está bien. Y, sin embargo, Linky Sheldon Show no especifican qué van a ser. Pero, para poder compararlos, tenemos que estandarizar. Entonces, otra vez vemos las diferentes variaciones en tiempo que hay. Siendo, en promedio, dos días por megavatio para el desmantelamiento. En cuanto a los costes, vemos que el 40% de los costes del desmantelamiento son exclusivos de las operaciones de cimentación. Siendo el 35% del minotaje de las turbinas. Y otra vez vemos la variación de costes que hay para cada proyecto. El de Linky Sheldon Show, que es el CRIC, entendemos que o hubo un fallo en el informe y pusieronse los demás, o que son muy conservadores. Y, en cuanto a las estimaciones en tiempo, vemos que la estrategia de dos parques paralelos, pues, obviamente será más rápido que cualquier otra. Y los azules, que son los modelos reales, pues, que no, bueno, no están siendo muy realistas. Y pasa lo mismo con los costes. Vemos que están siendo demasiado optimistas en cuanto a los costes. Porque nosotros estimamos que el desmantelamiento por megavatio va a ser 200.000 libras. Esto era un estudio para Reino Unido, pues, están libras todos. Siendo la mejor opción, dos Winter Main Installation Vs del CRP paralelo, que va a contrarrestar los costes de una, pero porque el CRP no se entiende. Entonces, esta sería la mejor opción. En cuanto a qué hacer con los componentes que quitamos, pues, la teoría te dice que primero deberías de reutilizarlo, si no arreglarlo, y si no es posible, o reciclarlo, o matar a saber el terreno. De utilizarlo es complicado, porque sabemos que estamos en un ambiente hostil y que el desgaste va a ser muy elevado. Entonces, esto tampoco aplica para ser arreglado, siendo la mejor opción normalmente el de reciclar. Y si esto no es posible, a ver el terreno. Entonces, sabiendo la composición de las turbinas, el 33% es de acero, el 11% es de hierro y el 1% cobre. Y sabiendo las características de las turbinas, podemos hacer una estimación de cuánto en toneladas en peso tenemos de cada materia. Hay que destacar que el material de otro suele ser las fibras de carbono y otros componentes que se encuentran en las palas. Hoy en día, pues, hay unos tantos problemas para reciclar. Y en cuanto a las cimentaciones, pues, vemos que entre monopilotes, que es el 80% de lo que hay instalado ahora mismo en el parque de óleos marinos en Europa, y las turbinas, ahora mismo en el agua, en aguas europeas, tenemos 4 megatoneladas de acero. Si tenemos en cuenta lo anterior de las turbinas y lo estudiado para las cimentaciones, pues, podemos hacer una estimación de que si reciclaramos absolutamente todo el material que tenemos instalado en un parqueólico, cosa que no es posible, sino esto sería el mejor caso, pues, podríamos reducir en un 50% los costes estimados. Pero otra vez hay que destacar que estos procesos de separamiento de materiales son muy complicados. Entonces, las conclusiones, que las regulaciones son súper importantes para poder estandarizar un poco el proceso, porque si una empresa es consciente de que el medio ambiente está bien, pero si no, ¿qué pasa? ¿Lo dejamos abandonado porque no hay liquidación aplicable? Es muy importante estudiar tu metodología con tiempo para poder planificar y, pues, alquilar los barcos y que después no tengas problemas con un plan. Que los costes sean subestimados y van a costar más de lo que está entendido, y eso hay que ponerlo en tu modelo financiero para que en el futuro no te cause problemas. que el reciclaje hoy en día es fundamental para poder reducir los costes, aunque puede ser muy complicado, y que hay que dejar el emplazamiento de tallos como estaba antes de irse de ahí. Muchas gracias. 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 Hola. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es para Eva. Me parece muy interesante lo que has comentado del desmantelamiento de los parques agrílicos. Yo pido disculpas a la audiencia por la ignorancia, pero ¿qué es lo que limita la duración de la explotación de un parque agrílico? ¿Es lo mismo que lo limita en tierra? Ayer se estuvo hablando de que hay una necesidad, entre comillas, de instalación de 40.000 megavatios para cumplir con los objetivos que se han planteado en la Unión Europea sobre renovables. ¿Cómo se encaja eso con el montaje y el desmontaje de todos los parques eólicos? A ver, por ejemplo, en Reino Unido, tú alquiles el suelo, se lo alquiles a la Reina, ¿vale? Entonces, una necesidad es el tiempo que has alquilado el suelo. También dependerá del diseño de tu estructura. Si se rompe la estructura, como pasó en Bride, pues tienes que quitarlo. O sea que más bien todo técnico. En España, pues cuando instalemos, ya pensamos en ello. Pero también, o sea, una de las preguntas que he tenido el placer de hacerles al Museo de Proyectos Desarrolladores es Oye, ¿estás pensando en el desmantelamiento? ¿Qué va a pasar? Y todos me contestan lo mismo. Pregúntame dentro de 20 años. Una pregunta para Eva. Me parece muy interesante. Porque, claro, siempre hablamos de las necesidades o las provisions de barcos, de la instalación y de apoyo. Pensando en los montajes. Pero si dentro de 10, 15 años van a empezar a haber también muchos desmontajes, si se duplica la necesidad de barcos, en los años de 30, 2040 va a haber una doble necesidad de lo que está previsto. Claro que el desmantelamiento es muy interesante. Yo creo que es un negocio de futuro para el sector de ahora también muy interesante. Y luego tenía una segunda pregunta. Sí, es para... Sí. Bueno, yo tengo experiencia porque he trabajado en eólica y conocía perfectamente los cinco fases que has puesto en tu desarrollo o tipos de certificación. Pero a mí era desconocida el prototype certification. Yo siempre hablaba de type. Claro, es que cuando tú hablas de prototype, y quizás es lanzado como decía Jesús Busturia. Claro, cuando hablas de prototype, yo por ejemplo tengo experiencia de prototipos que hemos instalado, pero los prototipos no son de prototipos. Son tres años son prototipos que se han vendido y se han certificado para 25 años. Claro, tú hablas de prototipos ya que desde el comienzo saben que su vida va a durar tres años. Son exactamente. Realmente, bueno, normalmente nosotros, por ejemplo, en mi empresa antigua, los prototipos, nuestro objetivo era que se vendieran. Al cabo de certificar, de hacer pruebas y validaciones, al final se venden y el cliente lógicamente pide un type certificate. ¿Me entiendes? Sí, tienes razón. En el futuro pues va a haber problemas. También hay que decir que se están cada vez fabricando más barcos para este ámbito. Pero no solo eso, sino que el barco lo tienes que reservar con tiempo. Significa que tú tienes que planificar las operaciones en sí con tiempo. Y aparte, tus operaciones van a depender del tiempo, o sea, del weather, de las weather conditions de tu emplazamiento. Entonces, tienes que saber exactamente cómo lo vas a hacer porque no es lo mismo levantar una pala que levantar la estructura entera. Y eso es un factor limitante. Entonces, pues, sí, hay que planificarlo todo con tiempo y saber exactamente lo que se va a hacer y cuándo se va a hacer. Como una instalación. Sí, por la parte de la certificación de prototipo, la certificación de tipo, estás en lo correcto. Porque hablamos de prototipos para un prototipo que se va a testar el factor máximo de ese tiempo que nos ha dado. Lo que comenta ya sería una aprobación de tipo, una certificación de tipo. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo. con la fuente de la receta de王os, los dos de la receta de W. M. 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 Hola. Mi pregunta es para Eva. Bueno, muchas gracias por vuestras interesantes exposiciones. Eva, hemos comentado que es fundamental, yo diría, es crítico el hacer una planificación racional de ese proceso de desmantelamiento de los campos. Sino de todo porque habrá que tener que considerar ese poste de desmantelamiento en la inversión total de la instalación. Habría la posibilidad de que en esa planificación, en la fase de diseño del campo, se consideraran los elementos más costosos de remover, como he dicho, los pelotes, cualquier elemento que vaya de lado al fondo, reposicionar su diseño para una posterior decada en el fondo marino, porque en las situaciones incluso puede favorecer, se puede mejorar el ecosistema mediante actrices artificiales, que en muchas ocasiones han utilizado eso con idea de mejorar el ecosistema, o incentivar el crecimiento de alguna especie. ¿Podría plantearse eso a nivel de diseño? En el campo, gracias. Pues esa es una buena pregunta, y es un dilema actual. Hoy en día, por ejemplo, en el Golfo de México, los desarrolladores están diciendo, bueno, vamos a abandonar aquí la estructura porque como hemos generado vida, pues se puede quedar aquí. ¿Qué pasa? Que eso les interesa porque son costes que ellos se van a ahorrar. Entonces, pues, hay que pensar y llevar a una solución en la que todo el mundo esté contento. Si empezamos a dejar monopilotes en el mar, pues en el futuro eso supongo que sea un problema, porque hay rutas de navegación, hay pescadores, hay que tener en cuenta una solución en la que todo el mundo esté de acuerdo. En la fase de diseño, en la adaptación del campo, hay que considerar eso. Yo me he intentado tener una vez más de la hora del campo, considerar que puede provocar los pilotes en la navegación, en la pista de rastre, en la planificación de especies, etcétera, etcétera. Estaba hablando, dice que es fundamental la planificación, hay que llevarles ese aspecto a la fase de diseño. De todas maneras, o sea, las legislaciones cambian, lo vemos en tierra, en tierra. Tú puedes colocar un parque y dentro de 25 años aparezca una ley que te diga que ahí ya no puedes colocar el parque o no lo puedes repotenciar. Entonces, pues, también hay que predecir los cambios futuros. Una pregunta para los familiares. ¿Hasta qué punto habéis observado si hay una permeabilidad en el mundo de la gas en cuestión de... la prueba de seguridad son superiores a los extranjeros en eónica? ¿Y si eso está llevando a costes artificiales que se han conocido? Definitivamente, mucho de lo que aportamos en las reglamentaciones económicas viene de la gas. En el tema estructural, por ejemplo, es en lo que yo más me muevo, prácticamente las normativas vienen de allí. Los estándares, los API, todo viene de allí. Entonces, en ese sentido, no creo que haya mucho aumento, digamos, de sus coeficientes de seguridad. Sí que es cierto que la particularidad que tienen estos parques hay que considerarlo. Y eso ha supuesto definir un marco reglamentario específico para todo esto. Y lo que ha llevado a unos estudios técnicos que son muy específicos. Pero no te puedo decir si exactamente, no tengo la comparativa en lo que supone adicionalmente las reglamentaciones. Te puedo decir que es prácticamente que vemos de lo mismo. Entonces, digamos, que vemos de toda esa experiencia que tenemos de reglamentaciones para potenciar este sector de reglamentaciones. Pero no, no, lo que yo he detectado es que no hay tampoco un incremento sustancial en la seguridad adicional. Sobre todo cuando, en el tema eólico, también es cierto que ya llevamos unos años con experiencias buenas que también nos aportan un impacto. Y por eso la reglamentación se va comenzando. Gracias. 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 Gracias por vuestras tres ponencias han sido estupendas. Volviendo al tema que acaba de decir, yo creo que se habla de desmantelamiento de la eólica por las lecciones en el mundo de los hogares. O sea, ha costado muchísimo esfuerzo entender que eso había que hacerlo. De hecho, simplemente como un toque histórico, cuando se empezó la de desmantelamiento estaban las tres posturas. La primera, dejar, como has mencionado en el cuerpo de México, las yaques sin tazas porque había generado vida y por evitarlas, que es bastante hábil y no al momento. La segunda era, a nivel de navegación, que era obligar a cortar por debajo de 40 o 45 metros desde la superficie hacia abajo las grandes yaques de más de 100 metros, porque realmente solo los grandes petroleros tenían nunca la superficie, digamos, que admitir la seguridad de navegación. Por lo cual, con solo cortar la parte, digamos, superior de las yaques se podían dejar, y fue también una... Y la última fue, la que terminó, yo creo, que de alguna manera ganando, la más conservacionista, que fue decir, hay que quitar, pero no solo por camarras, sino que lo has mencionado, y ahí viene mi pregunta, a menos dos metros, pero no sé si ahora son ya menos dos exactos, pero el problema es, y la pregunta es concretamente, ¿qué experiencia tienes en corte, o cómo se está realizando, no sé si a lo mejor más en el globo de la roca es que en eónica, o si ya hay experiencia en eónica, ese corte a menos dos metros? A ver, los monopilotes, por ejemplo, se meten en el suelo marino hasta 50 metros, ¿vale? O sea, eso, para que no lo sepan, solamente están cortando a dos metros. O sea, ahí estamos dejando buen trozo dentro del suelo marino, porque se entiende que hay demasiado de impacto quitarlo. Los cortes, pues, quita el suelo marino para poder cortar, y normalmente se utiliza el diamond wire, que sería, en traducido, si es cable de diamante, que es muy duro, y como monopilote, es muy óptimo. Sin embargo, para otro tipo de cimentaciones, cambia. Habría que ver. ¿Se permite el esfuerzo? Se permite, pero es que causa demasiado impacto ambiental. Los tres serían Water Yeti, Diamond Wire Cutting, y explosivos. Pero los explosivos normalmente no se utilizan por el impacto ambiental que generan. Bueno, pues, vamos a tener un esfuerzo, vamos a tomar un café, y vamos a contar, vamos a limitarlo a la vista de 15 minutos. Gracias. 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 Gracias.